Hola traders y bienvenidos a otra guía de supervivencia. Soy Mariano y hoy vamos a hablar sobre los canales de precio. Será un tema relativamente interactivo porque veremos muchas imágenes de gráficos. Vamos a ver cómo se ven los canales de precio. Vamos a hablar sobre cómo digamos se cuantifica un canal de precio y también vamos a estar analizando cómo se pueden operar canales de precio. Esta es una digamos acción básica del precio y realmente considero que este tipo de cosas es muy 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 importante en el entendimiento de la propia acción del precio y que en particular y personalmente a mí me ha dado muchísimo éxito en mi trading. Ahora sin más preámbulos comenzamos. Muchos traders les dirán que identificar las tendencias en el mercado es la clave para obtener ganancias. Las estrategias de trading del canal de precios en sí es una forma muy inteligente de detectar estas tendencias y honestamente una relativamente simple. En teoría reconocer las tendencias debería permitirnos hacer operaciones rentables si lo estamos haciendo correctamente obviamente. Veamos primero qué es un canal de precios. En términos más simples un canal de precios es un rango dentro del precio que fluctúa hacia arriba o hacia abajo y digamos en un rumbo direccional ya sea alcista o bajista. ¿Qué significa esto? Significa que es un rango promedio de altos y bajos que ocurren a medida que el mercado en general viaja hacia arriba o hacia abajo en una tendencia o también se puede mantener en una forma lateral ¿ok? Este básicamente es un ejemplo de cómo se vería una ruta de canal de precios ¿ok? Queremos usar esta línea de color azul para simular que esta es la ubicación del precio. El precio subió por aquí, rebotó en la resistencia y volvió a caer. Subió aquí, rebotó en la resistencia y cayó nuevamente y encontró soporte nuevamente ¿ok? Antes de encontrar otra resistencia nuevamente. Así continúa el patrón una y otra vez. Ahora, la idea aquí es que la distancia entre el swing máximo y el swing mínimo es constante a lo largo de este movimiento hacia arriba ¿ok? En esta tendencia alcista. Aunque los máximos son cada vez más altos y los mínimos son cada vez más altos. La distancia entre ellos es lo que se identifica como un canal. El concepto es que estamos prestando atención a cómo se comporta el precio actualmente y cómo estamos atentos a cuándo podría fallar digamos este canal ¿ok? O cuándo puede llegar a fallar algo de la estructura del precio. Cuando este ya no sea el caso, cuando el mercado no se mueva en este tipo de digamos de zonas, eso puede ser una indicación de que otro movimiento podría estar a punto de suceder ¿ok? Al poder identificar un canal de precios, podemos a su vez tener una expectativa de lo que está por venir en función de cómo el precio abandona dicho canal. Bien, como traders podemos utilizar canales de precios con un profundo conocimiento de análisis técnico para generar lecturas muy poderosas en el mercado. La información que nos proporcionan los canales de precios nos permite medir el impulso y la dirección de una tendencia. Cuando los identificamos correctamente, esa información del mercado es invaluable. Si el canal de precios tiene una tendencia alcista durante un periodo determinado, podemos asumir con seguridad que es un mercado alcista, lógicamente. Si tiene una tendencia bajista durante un periodo prolongado, entonces podemos asumir con seguridad que estamos viendo obviamente un mercado bajista. Los canales de precios también nos ayudan a identificar los niveles de soporte y de resistencia que son fundamentales en cualquier estrategia de trading. Nos permite localizar ubicaciones ideales de entrada y de salida en un gráfico. Bien, el nivel de soporte suele ser un área crucial en el mercado donde esperamos que el precio repunte nuevamente durante la acción del canal o obviamente más adelante si el precio vuelve a esta área de soporte, una vez que salga del canal. La resistencia es bastante similar. De la misma manera en la que esperamos que el precio rechace esta área, ya sea cuando retrocede a esto dentro del canal o una vez que establecemos ese nuevo máximo y rompemos fuera del canal de precios. Es muy posible que estos niveles, estas áreas de soporte y resistencia que se están encontrando a medida que el canal de precios rebota hacia arriba y hacia abajo a lo largo de su trayectoria. Estas son áreas donde muy bien podríamos ver acción nuevamente en el futuro u otra formación de niveles. Los canales de precio no sólo nos brindan esas áreas de resistencia y de soporte a medida que avanzan desde donde posiblemente podemos encontrar entradas, sino que también nos proporcionan una acción que podemos tomar una vez que el precio finalmente abandona el canal. Nos brinda oportunidades tanto dentro como cuando salen de él. Realmente se convierte en una herramienta muy versátil cuando el precio abandona el canal. Lo llamamos la ruptura del canal o breakout. Se produce una ruptura cuando el precio que se ha estado operando dentro del canal finalmente se cierra, se opera por encima y se mantiene por encima de la parte superior o inferior del canal. Si cierra por debajo del fondo del canal, ese sería el rumbo direccional donde podríamos anticipar alguna actividad bajista, ya que el mercado ha roto el fondo, ha roto el piso o el soporte de este canal. Rompió la zona de soporte importante. Si rompemos el lado superior del canal, esto está rompiendo obviamente la resistencia. En general vemos esto como una actividad alcista y luego buscamos una oportunidad para aprovechar ese nuevo impulso alcista que esperamos que tenga lugar en el mercado. Hay tres tipos principales de canales en los que todos los canales realmente se incluyen en categorías. Tenemos en el canal alcista, el canal horizontal o lateral y el canal bajista. Comencemos echándole un vistazo al canal alcista. El canal alcista se forma cuando los precios se limitan entre líneas de tendencias ascendentes. De ahí el nombre canal ascendente o canal alcista. El precio se está moviendo más alto y establece máximos cada vez más altos, así como también mínimos cada vez más alto a medida que avanza. La idea aquí es recordar que una vez más todavía es un canal, por lo que queremos ver una actitud muy contenida al respecto con la distancia entre los máximos y mínimos del swing. Si lo siguieran directamente a través del mismo deberían ser aproximadamente lo mismo en cualquier punto del canal. Si hay una distancia entre el swing mínimo que ocurre, por ejemplo aquí y aquí, el swing máximo, eso no volverá a suceder hasta que esté más lejos. Lo que queremos ver es que la distancia entre el camino más cercano entre la línea de tendencia superior e inferior se sigue manteniendo en la misma distancia a lo largo del precio. Eso va a ser lo mismo para cualquier tipo de canal. Luego tenemos el canal bajista. El canal bajista está aquí a la derecha y va a ser una serie de líneas de tendencias con pendiente obviamente descendente que se mantienen separadas a medida que avanza hacia abajo. Una vez más, queremos ver esos swing mínimos bajar progresivamente y queremos que los swing máximos también bajen progresivamente. Lo más importante es asegurarnos de que estamos viendo una distancia muy similar entre esta ubicación hasta el final. Como se explicó anteriormente. Luego y finalmente tenemos nuestros canales horizontales o laterales. El canal horizontal hace exactamente lo que sugiere el nombre. Es un canal que en realidad no está controlado predominantemente por un mercado alcista o bajista. Va a suceder cuando los mercados no tengan un grado de digamos acuerdo sobre hacia dónde debería ir el precio. Va a estar representado por un precio que se mueve hacia arriba y hacia abajo y nuevamente hacia arriba y hacia abajo. Pero sin llegar a nuevos máximos y sin llegar obviamente a nuevos mínimos. Mientras hace esto, a medida que avanza continuamente hacia los extremos digamos más que cualquier otra dirección. Bien, de un lado hacia el otro. Queremos asegurarnos de que una vez más estos canales, digamos que las áreas entre líneas de soporte y la línea de resistencia sean aproximadamente iguales. Bien, digamos en todo el trayecto que el precio avanza. Es más, un canal horizontal lo podemos llamar como una lectura neutra en una decisión del mercado. Bien, puede ser algo que nos brinde una oportunidad tanto bajista como alcista, dependiendo de la dirección en que se rompa luego ese canal. Generalmente con la variación alcista y bajista nos gustaría ver resultados digamos alcista fuera de esos canales. Bien, ahora bien, no tiene por qué ser así. Idealmente la ubicación de la ruptura del canal será la ubicación de la digamos que esperamos que nos lleve el primer tipo de impulso con intención en el mercado. Pero por lo general con un canal alcista digamos de carácter neutro, este escenario es ideal para una ruptura del lado superior. Bien, y buscar una ruptura digamos para operar en largo. Con un canal bajista buscaremos una ruptura del lado inferior y buscaremos una ruptura para operar en corto. Bien, con un canal horizontal vamos a buscar una ruptura de ambos lados y buscaremos una ruptura de operar en la dirección obviamente de la ruptura. ¿Ok? Si nos tomamos un momento para hablar sobre cómo podemos dibujar e identificar un canal de precios en el mundo real esto podría parecer un poco más aterrador que simplemente usar un escenario de líneas perfectamente dibujado que se ajusta a la dirección de un libro de texto. ¿Ok? En cambio podríamos ver algo como esto. Aquí estamos viendo un gráfico de Chevron y lo que tenemos es un canal de precios pero no tan limpio como quisiéramos. El concepto aquí es siempre prestar atención a la generalización y no pensarlo demasiado. Queremos prestar atención a los máximos y mínimos a lo largo del camino. Si el 80% o el 90% de los máximos y mínimos se ajustan perfectamente al canal entonces podemos seguir adelante y considerarnos en algún tipo de canal de precios. Si tenemos una ruptura masiva como lo que ocurrió por ejemplo aquí esto de hecho se considerará una ruptura del canal y ya no estaríamos viendo este canal como un canal que se mantiene actualmente. ¿Ok? Para trazar un canal de precios lo primero de lo que tenemos que hacer es trazar una línea de tendencia principal. Ahora la línea de tendencia principal será la resistencia si el mercado está avanzando hacia abajo o será el soporte si el mercado está avanzando hacia arriba. ¿Ok? Aquí tenemos algo de actividad bajista por lo que va a ser digamos marcado como resistencia. Comenzamos dibujando las áreas de resistencia y colocando una línea hacia abajo. Ahora recuerden con una línea de canal o una línea de tendencia tiene que ser una línea recta. ¿Ok? Aunque no puedo dibujar perfectamente una línea con esta herramienta de dibujo el concepto es que usamos digamos una línea recta. ¿Ok? Por lo que podrían terminar con algo como esto donde tienen una digamos mecha que se abre pero sin actividad de trading real. ¿Ok? Si este es el caso y el precio regresó por debajo y continuó respetando este canal y validándolo una y otra vez. Como lo hizo lo veremos esencialmente como un no evento. ¿Ok? No como si fuese un falso rompimiento en el canal. Realmente no vamos a estar demasiado preocupados por eso. Reduciremos nuestro canal principal donde la mayoría de las veces el precio se encuentra en una resistencia sustancial. Luego lo siguiente que haremos es dibujar los swing mínimos de este canal que tiende a la baja y buscar una línea recta que represente esa área a medida que disminuimos. ¿Bien? Allí únicamente estaremos dibujando obviamente el soporte. Vamos a delinear la parte inferior de estos swing mínimos. Yo particularmente prefiero delinear donde la acción del precio ha mostrado que las velas se abren y cierran más que solo un empujón de la mecha. ¿Ok? Eso significa que si hay una mecha por aquí que por ejemplo se extiende hacia aquí no quiero dibujar mi soporte basado en la extensión completa de esa mecha. ¿Ok? En cambio estoy más interesado en dibujarlo en base al punto de inflexión lógico que está tomando el precio. ¿Ok? Dibujar un área o un canal con soporte y resistencia como base es relativamente simple. Si mejoran en el dibujo de soporte y resistencia sin duda alguna mejorarán dibujando canales porque no son más que un área dinámica de soporte y resistencia. ¿Ok? Es solo un canal móvil o inclinado ¿Ok? En el caso de un canal alcista o bajista. Hay dos formas principales en las que podemos operar un canal de precios. Podemos operar el rebote o la ruptura. Esas son nuestras dos opciones. El rebote se va a producir cuando todavía estemos dentro del canal de precios y estaremos tratando la línea superior como resistencia y la línea inferior como soporte. ¿Ok? Idealmente cuando estamos operando el rebote lo primero que debemos hacer es identificar nuestra línea superior. Ya hablamos sobre cómo vamos a hacer eso. Así que no vamos a entrar en detalles con eso. En cambio necesitamos entender que queremos encontrar al menos dos puntos para considerar nuestra línea superior como algo válido. ¿Ok? Como una resistencia válida. Queremos encontrar al menos dos ubicaciones donde el precio ha subido validado y confirmado y que tenemos algún tipo de resistencia donde estábamos dibujando. ¿Ok? Luego queremos seguir adelante y operar el resultado final de nuestro canal o extraer el resultado final de nuestro canal. ¿Ok? Ahora una vez que hagamos eso se hará exactamente de la misma manera que cuando delineamos las áreas inferiores del soporte. El swing mínimo a lo largo del camino hacia abajo o el swing máximo a lo largo del camino hacia arriba en el caso de un canal alcista. ¿Ok? Ahora la clave aquí es que podemos operar tanto el soporte como la resistencia en un canal bajista. Sin embargo siempre debemos recordar que la tendencia es nuestra amiga lo que significa que en el caso de un canal bajista cuando el canal tiene una pendiente descendente si solo buscamos oportunidades de venta cuando el precio se opera en la parte superior del canal entonces estaremos operando con la tendencia y tendremos un impulso general de nuestro lado y este es el enfoque más favorable. ¿Ok? No obstante todavía podemos encontrar oportunidades de compra solo que es un poco más arriesgado durante un mercado de pendiente negativa. También se espera que el techo general sobre cuánto esperamos ganar en términos del movimiento desde esa ubicación sea un poco más limitado porque vamos en contra de la tendencia predominante. Operar la ruptura es exactamente lo contrario a operar el rebote porque con el trading de la ruptura no buscamos operar dentro del canal. En cambio estamos esperando que el canal se rompa y estamos esperando que el precio se cierre y opere por debajo del canal o por encima del canal. ¿Ok? Cualquiera de estas son versiones aceptables de una ruptura y dependiendo de qué dirección se mueva el precio y se rompa por encima o por debajo. Eso determinará en qué dirección buscaremos ir con el mercado. Idealmente si el mercado está operando de lado como vemos aquí en este ejemplo tenemos un canal horizontal. ¿Ok? Ahora esto es algo que puede darnos entradas tanto alcistas como bajistas dependiendo de la forma en cómo se rompa el canal o incluso en los escenarios de rebote. ¿Ok? En este lado derecho de la pantalla podemos ver que el precio vino y cerró hacia abajo y continuó permaneciendo por debajo de la siguiente vela. ¿Ok? Este es un desencadenante bajista muy fuerte y podemos usarlo como justificación o una justificación adicional para buscar una oportunidad de venta. Si el precio hubiera subido teóricamente al lado superior e hizo lo mismo aquí. ¿Ok? Y ahora se cotizaba por encima de la línea de tendencia superior. Esta es una oportunidad muy alcista y podemos ver esto como una oportunidad para saltar al mercado con la expectativa de la presión de compra que nos permitió romper la tendencia. ¿Ok? Ya no nos conformamos con esta tendencia en particular. El hecho de que rompamos indica que hay suficiente presión de compra como para esperar razonablemente un mayor impulso alcista en el mercado. Esas son las ideas que queremos considerar y es por eso que operar la ruptura tiene tanto sentido como operar el rebote. Tendrán que decidir si operan el rebote y que se encaja más a su estilo de trading o si operar la ruptura encaja más en el perfil de trader que tengan. ¿Ok? Si prefieren los movimientos más grandes las reacciones más grandes y volátiles es más frecuente que ocurran cuando se rompa el canal. ¿Ok? En el impulso del rompimiento del canal. Si les gustan las operaciones a más largo plazo les gustan digamos los cambios de tendencia más grandes por lo general lo van a encontrar cuando se produzcan estas rupturas. ¿Ok? En cambio si están operando el rebote digamos que están más o menos buscando dependiendo del tamaño de la escala del canal que estamos viendo y que estamos analizando obviamente están más mirando algo que les brindará digamos una oportunidad de scalping para aprovechar esas áreas comunes de soporte y de resistencia que actualmente sostienen y contienen la estructura del mercado. De alguna manera está contenida entre esos ramos. ¿Ok? Ambos tienen un conjunto de habilidades muy diferentes y requieren práctica antes de operar en sus cuentas en vivo. Por eso les recomiendo encarecidamente que comiencen a operar con una cuenta demo ¿Bien? Y comiencen digamos a poner algunas líneas en forma de canales ¿Ok? Primero pueden dibujar la línea superior luego trazan la línea inferior y van creando ese canal ¿Ok? Pero antes practiquen mucho en sus cuentas demo o simulación antes de operar en vivo ¿Ok? Eso fue todo traders espero que les haya gustado y sobre todo que les sirva ¿Ok? Gracias por acompañarme les agradezco mucho a todos los veré en el próximo video y veré quienes de ustedes aprueban cualquiera de las pruebas con R2Trade ¡Chau chau!